Música Estaba preocupado Estaba soltando Pensaba en mis problemas Buscando resolverlos Caminaba entre la gente Buscaba una salida Estaba con la mía No pude contar Busco una ventana Donde podré asomar Busco una ventana Que de un negocio está allí Sea diferente Pero de no haya gente Negociando por la vida Estaba preocupado Pensado ya del mar Preguntaba la gente Por ese raro lugar Busco una persona Que me preste su ventana Que camine a mi lado No puedo encontrar Busco una ventana Donde podré asomar Busco una ventana Que de un negocio está allí Sea diferente Pero de no haya gente Negociando por la vida Busco una ventana Donde podré asomar Donde podré asomar Busco una ventana Donde podré asomar Sea diferente Donde podré asomar 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 Que de un negocio está allí Que sea diferente donde no haya gente negociando con la paz ¡Gracias!